Hola carnal, ¿cómo estás? Oye, ¿crees que me puedas hacer un favor? Es que fíjate que ando bien emocionado porque le tengo una sorpresa a mi novia Y quiero ver si no me haces el favor de llevármela al restaurante ahorita donde te voy a mandar la ubicación Sí, güey, ¿cómo no? Simón, mándame la ubicación y yo paso por ella Ya está mi viejo, muchísimas gracias Ahí estamos mi amigo Ahora les voy a contar de un hombre que decía que era mi amigo Y de una mujer que creí era el amor de mi vida El mejor lugar, el mejor lugar era aquí conmigo Pero no valoraste y tus ojos clavaste en el cara mi amigo Mil cosas yo de ti, mil cosas yo de ti A él le platicaba Eras tu la perfecta, yo por ti cambiaba y hasta me casaba Pero así son las cosas A él ni le gustaba Pero cuando alguien quiere, sí, ven que no puedes Y el otro sí puede, solo por sentirse Él en todas mías me dio la chapulineada Él me causó un dolor Más de lo debido Pues fue doble traición porque tú eras mi amor Y él era mi amigo Él me causó un dolor Pero así lo agradezco Pues te tenía en el altar y hoy no te merece ningún padre nuestro Pero no de morirme Juro que de encontrarle Alguien que me quiera El mejor lugar Era aquí conmigo Lástima que lo perdiera Y no voy a negarlo que no me siento nada bien estando solo Pero sé que estaré mucho mejor De cuando éramos tres Pero han de lamentarse Pero han de lamentarse Cuando de mí se acuerde Pero dicen que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde Dicen que al traicionado le cae su recompensa Pero aquel que traiciona es un mejor amigo Solo por capricho será su castigo Entre la sociedad Dar desconfianza y vergüenza Él me causó un dolor Más de lo debido Pues fue doble traición Porque tú eres mi amor Y él era mi amigo Él me causó un dolor Pero así lo agradezco Pues te tenía en el altar y hoy no te merece ningún padre nuestro Pero no he de morirme Juro que de encontrarme Alguien que me quiera El mejor lugar Era aquí conmigo Y lástima Y lástima Que lo perdiera Que lo perdiera